La fecha tan grande se haga para mí No quisiera saber cómo era en tu rostro Aunque yo creo que era muy lindo Inspiraba a ver y también con esa Y daba a todo la paz y el amor Y al ver las tribunas de cuadros pintados Ni alguien que dice que es el Señor Mi alma no acepta aquellas pinturas Pues pienso que es falsa creación del pintor No creo, no creo en un Cristo vestido Lleno de amargura, lleno de dolor Yo creo en un Cristo de rostro alegre Yo creo en un Cristo que es vencedor Muy pronto yo espero Sí, Señor Verle cara a cara Así es mientras allí Y también mi fe Oh, aleluya Oh, aleluya Oh, aleluya Tan pobre es tu rostro Veré a Jesús Tan como lo es Yo creo, no creo En un Cristo vestido Lleno de amargura Lleno de amargura Yo creo en un Cristo de rostro alegre Yo creo en un Cristo que es vencedor Muy pronto yo creo en un Cristo de rostro alegre También mi fe También mi fe Oh, aleluya Oh, aleluya Oh, bebé su rostro Ve a Jesús Tanto por él Oh, aleluya Oh, bebé su rostro Ve a Jesús Tan como lo es Oh, aleluya Oh, bebé su rostro Ve a Jesús Tan como lo es Aleluya Oh, aleluya Aleluya Yo creo en un Cristo de rostro Señor Ve a Jesús Tan como lo es Amén Aleluya ¿Cuántos lo creen? Sí lo veremos, hermano Pronto